Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Seguimos con un unboxing, vale, pero esta vez vamos a hacer un unboxing distinto. Hoy no va a ser de Amazon, entonces, bueno, yo, si encuentro el producto donde lo hemos comprado, y ahora lo diré, os pongo como siempre el link, pero bueno, tenéis un montón de links a mis grupos, de ofertas, que ya somos un montón de personas, y nada, os animo a uniros como siempre. Vamos a hacer esta vez un unboxing de una lámpara que nos han regalado para el escritorio, ¿vale? Es de Lidl, así que Lidl, si queréis que estemos a unir más nuestros vídeos, me invito a hacer lo legal, por si queréis hacer más unboxing juntos. Creo que está dispuesta, y nada, pues bueno, vamos con la apertura. está bien, está bien presentado. Bueno, os la voy a mostrar, ¿vale? Bueno, por aquí, bueno, por aquí tenemos lo que viene siendo, bueno, bueno, instrucciones y demás, eh, el cargador, bueno, es un cable, un cable normal con un, con una toma, ¿vale? Bueno, un cable, pues, lo que viene siendo USB, con su, con su, con su ensofe, y bueno, vamos a, a lo que vamos. Bueno, vamos a mostraros el, el producto en sí, bueno, como veis, creo que se vea bien en, en el vídeo, bueno, se trata, de una lámpara, eh, que bueno, como veis, es flexible, ¿vale? Entonces, bueno, eh, funciona por lo que quieras, pues, están, múltiples, múltiples posiciones. Eh, como veis, es LED, tiene un montón de LED, ahí, ¿vale? Entonces, eh, tiene varias opciones, tiene la opción de, de ponerle con pila, o de tenerle, eh, enchufada la luz, eh, como veis, eh, suponemos que, que vendrá, que vendrá sin pila, porque no viene sin, no viene encendido, pero bueno, aquí, según estemos, estábiendo, lo explicaré en detalle en la segunda parte del vídeo, eh, pues, bueno, eh, mira, eh, pues, nos dice, bueno, aparte de tenerlazo flexible, tiene una potencia de 2.800 lúmenes, y, pues, bueno, por aquí nos va a decir la hora, la temperatura, eh, la fecha, y el día de la semana, ¿vale? Luego, es cáctil, eh, manteneros aquí, porque, bueno, vamos a probarle, vamos a, vamos a ver que funcione todo, vamos a ponerle, vamos a dejarle la luz, o tener, o ponerle unas pilitas para que le podáis ver, y, y os lo muestro a fondo, ¿vale? Así que, nos vemos. Amigos, bueno, ya lo tenemos listo, ¿vale? Eh, uh, 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 bueno, eh, lo voy a contar, bueno, eh, el flexo este tiene tres distintas intensidades, es táctil, ¿vale? Y entonces, bueno, tiene la, la intensidad primera, tiene ahí, una segunda, y una tercera, ¿vale? Pues supongo que en función de lo que estés haciendo, y la potencia que necesites. Vale, bueno, vamos a dejarlo ahí, vamos a apagarlo, porque yo creo que se ve bien ahí. Bueno, y os voy a dar datos, mira, eh, por aquí, la temperatura, ¿vale? No sé qué tal se ve ahí, espero que bien. Eh, la, tenemos, mira, tenemos la temperatura, que hace aquí 19 grados, tenemos una hora que nos venía por defecto, y luego nos va, nos dice, el día de la semana, que venía por defecto, ya lo configuraremos, y la fecha. Tiene unos botoncitos aquí atrás, ¿vale? En el que vamos a poder, y vamos a poder ir cambiando, ves, como, como os decía, pues, la, es un táctil, pues, como decía, y ya hemos cambiado. Tiene, mira, tiene funcionar radio, dormir, bueno, distintas, mira, distintos, distintos modos, ¿vale? Bueno, vamos a irlo, a irlo configurando, pues, bueno, para tenerlo nosotros, aquí para, para nosotros, y para usarlo en nuestro, en nuestro escritorio. Y nada, la verdad es que tiene bastante buena pinta, no podía decir el precio exactamente, porque no, pues, no la han regalado, y bueno, yo creo que aquí en el escritorio le vamos a dar mucho uso, ¿verdad? Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, y mientras tanto, a comprar y suscribirse, chavales. Adiós.